Estamos preparándonos ya para salir fuera. Hay unas condiciones de unos 20, 25 nudos de copa. No estamos mojando y hay que ir bien con bastante ropita de agua y abrigadito porque ya estamos en el paralelo 38, un poquito al sur y ya hace frío. Vamos a ver qué tal sale todo. ¿Te gustaría estar mejor en las tapitas ahí en una terrancita en España? Nada, prefiero estar aquí navegando que estar ahora mismo en España haciendo otra cosa. ¿Cuánto te puede servir? ¿Está bien? Ah, y no. No, si. Nos sabéis servir y me servís más a lo que quiero. ¿Lo bien así un poco más? Está bien así. ¡Suscríbete! 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 Entonces despertamos a él si ponemos el giro! ¡Ja, ja, ja! Me encantaría si son tan buenos, ¿por qué no? ¡No, no, no! ¡Gracias!